Nuestro reloj marca ya las 7 de la mañana con un minuto, 7 con un minuto. Muy buenos días, hoy es viernes y aquí estamos como todos los días cumpliendo con nuestra misión, con nuestra tarea de acompañar, de compartir, de orar, de poder informar por supuesto a todas las personas lo último que está pasando en el mundo y por supuesto toda la información que necesitamos conocer a esta hora. Gracias a todos los que llegan a la fiel sintonía de OVM Radio. En este momento estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestras plataformas de OVM Radio y agradecemos muchísimo a todos los que se van a sumar hoy a nuestra sintonía del programa. Bueno, nada, tengo muchísima dificultad para realizar el programa el día de hoy. Tengo de verdad muchos sentimientos encontrados, he estado bastante, bastante afectada el día de anoche. La muerte de dos personas muy queridas, muy especiales para mi ministerio, para mi vida en general. Han sido personas que marcaron, digamos, una temporada importante. La muerte de Jaime Murrell, quien pues poco a poco la noticia va despertando esta mañana. Mucha gente anoche no se enteró, otros apenas se están enterando de la partida de nuestro queridísimo Jaime Murrell, uno de los reconocidos salmistas cristianos que de verdad hacían un trabajo pues increíble, llevando la palabra de Dios y llevando también la música, la verdadera adoración. Es una persona muy, muy especial para los que tuvimos el honor de conocerle. Y pues obviamente hoy estaremos honrando su memoria a través de nuestro programa. Los que trabajamos en medios de comunicación tenemos un aprecio muy grande por nuestro querido Jaime Murrell, porque él siempre fue una persona muy querida, muy cercana para los medios, muy asequible. Siempre podíamos contar con él para entrevistas, siempre podíamos, a través de Verna, que era su esposa, y su manager de una u otra manera siempre nos facilitaba las entrevistas y poder tener a Jaimito, como le decía yo cariñosamente, en nuestro programa. Y la verdad que tuve el honor de conocer a Jaime. Y Jaime influyó en mi vida espiritual de una manera impresionante, porque cuando yo llegué a mi primera iglesia cristiana evangélica en Miami, nunca me imaginé que el director de alabanza era el señor Jaime Murrell, allí en la Catedral del Pueblo, en Flagler, iglesia que permanece allí con la pastora Edén, que me imagino que debe tener su corazón súper triste. Y muchos de los que en esa época nos congregábamos en la Catedral del Pueblo, teníamos esa bendición de escuchar los servicios, la voz de Jaime Murrell, que era inconfundible, tenía un tono muy especial, muy cálido, y transmitía realmente la adoración a nuestro Dios, y a través de él, de su música, yo aprendí a adorar a Dios. Entonces, Jaimito siempre para mí fue una persona que marcó mi vida, en mi inicio, en los caminos de Dios, y a través de su música, que me encantaba, una más que otra de las canciones, aprendí de verdad a tener ese momento espiritual, cuando estamos adorando a Dios, y lo recuerdo con muchísimo cariño. Supe por un tiempo, no hace muy lejano, por ahí el 26 de enero, que a través de su propia página en internet, él había pedido oración, sabíamos que había tenido una condición médica. En mi mente, por allí, muy adentro, pensé, ¿será el COVID? Obviamente, muchos podemos enfermarnos en esta época, y lo primero que podemos llegar a pensar es si es el COVID. En ese momento no tuve información, no tuve contacto con su esposa, pero sí lo tuvimos en cadena de oración varias semanas acá en nuestro programa, y ayer, como unas 20 horas atrás del día de ayer, Jaime, a través de su página, publicaron un versículo, y también hacía unos días, poquitos días, decían, por favor, sigan orando por mi salud. Palabras que no escribió Jaime, porque él estaba en el hospital enfermo. Seguramente, a través de Verna, su esposa, se colocaron estos versículos, lo cual nos dio a pensar que, de pronto, Jaimito estaba recuperándose. Pero, lastimosamente, la condición médica que lleva a tantas personas, el coronavirus, afectó a la salud de nuestro querido Jaime, y ayer, precisamente, cuando iba a ser intubado por decisión de los doctores, ya por su corto oxígeno y todas las cosas que hemos aprendido a través de nuestro programa Historia de Impacto, pues sufrió un paro respiratorio que se lo llevó. Entonces, no alcanzó a ser intubado. Tuvo todos los procesos de protocolo que se tienen antes de intubar a una persona, pero, desafortunadamente, Jaimito, se nos fue el día de ayer. Muy triste la noticia y no alcanzó a pasar una hora o dos de haberme enterado de la muerte de mi querido Jaime Murrell, cuando nos llega la triste noticia de la muerte de un pastor muy querido en nuestra iglesia, aquí en la ciudad de Little Rock. Pastor Jimmy descansa en paz. Así que, muy difícil salir hoy a hacer el programa, porque, obviamente, el nudo en la garganta lo tengo aquí enredadito, ¿verdad? Me costó mucho trabajo poderme dormir anoche. Hemos venido meditando y hablando tanto sobre el COVID y todo lo que ha pasado con esta enfermedad. ¿A cuántas personas se ha estado llevando? ¿Cuánta gente cercana, verdad, se va llevando el coronavirus? Y cuando vemos imágenes en el noticiero, en las redes sociales de personas que no creen en el COVID o que sencillamente no se cuidan, no usan ningún tapabocas, están más bien criticando a los que nos cuidamos porque creen que esto es un invento, una mentira, un negocio para la medicina o lo que sea, pues nos da mucho dolor porque hasta que no toque la puerta de tu casa o la puerta de tu familia, aparentemente esas personas no van a entender que aunque esto sea algo creado por el hombre, sea transmitido a través de un murciélago, como lo hemos hablado acá en el programa, es algo real, algo que se está llevando la vida de las personas. Unas personas sanas, personas que no tenían condiciones médicas existentes, bebés, mujeres embarazadas, personas de nuestra edad, personas mayores, jovencitos, niños, están muriendo por COVID-19. Entonces, no eres solamente cierto tipo de personas. Obviamente, si tú tienes una condición preexistente, como hemos hablado acá, lo más probable es que se te va a complicar el COVID si te llega a entrar a los pulmones. Hemos venido hace un año ya haciendo una campaña grande aquí en nuestro programa a través de OEM, sacamos un nuevo programa como es Historia de Impacto para que escuchemos el testimonio de otras personas, para que aprendamos, para que veamos que esto es real, que las personas cuando las entrevistamos lloran al aire, se les corta la voz porque estuvieron al borde de la muerte y hoy están acá para contar la historia y para poder animar a otros. Pero otros no la van a hacer, como pasó con Jaimito, como pasó con el pastor Jorge allí en Miami, un pastor que murió hace dos días muy querido, como el pastor Jimmy, como tu ser querido, como las familias que han muerto, pues muchas personas no van a poder contar la historia. Pero mientras estemos acá nosotros y tengamos salud, mi llamado sigue siendo el mismo. O sea, venga de donde venga este virus, sea como haya salido de China, de donde lo hayan creado, es algo que es real y es algo que está cobrando la vida de las personas. Y entre más personas se vacunen, más rápido vamos a parar la pandemia. Si a mí me dieran la oportunidad de vacunarme hoy, lo haría. Pero obviamente yo no soy prioridad en este momento, como las personas mayores, personas que tienen algún problema de salud, alguna condición delicada, son las personas que se les está dando prioridad para las vacunas. Pero la verdad, la verdad que vamos a comenzar nuestro programa con un nudo en la garganta. Me duele muchísimo todo lo que pasó. Yo doy gracias y no voy a revelar su nombre porque ella fue muy querida conmigo y me sentí impactada, pero a la misma vez me sentí privilegiada de ser la primera persona en Miami en enterarme prácticamente dentro de los medios de comunicación de la muerte de Jaime anoche porque recibí el mensaje y la noticia directamente de una de las enfermeras que atendió en el mismo hospital a Jaime, donde perdió la vida allí en Miami. Entonces cuando ella me escribió y me dijo, Claudita, tengo que compartirte una noticia muy triste que casi nadie sabe, acaba prácticamente de pasar hace un par de horas, pero yo sé cuánto tú apreciabas a Jaime Murrell y por eso te estoy escribiendo, pero nuestro querido Jaime Murrell partió con el Señor y me contó básicamente lo que había pasado, que habían pensado en intubarlo el día de ayer y tuvo ese paro respiratorio fulminante que cobró con su vida ayer y la verdad cuando ella me lo dijo no quería creerlo porque es cuando tú no te quieres enterar de esas noticias y obviamente ella me dijo no lo publiques por favor, no lo digas a nadie, solamente ora por su esposa que está muy mal. Entonces me mencionó otra persona que estaba con ellos, muy querida también para mí, la pastora Coralia, quien le mando un fuerte abrazo, que también es panameña y era prácticamente una hermana para Jaime Murrell y para Verna, para su familia. Pues a ella le escribí con toda la prudencia del caso y le dije, mira, yo no soy farandulera, yo no soy de chismes, no soy de las que publico cosas en la página, si yo no estoy segura, pero por favor, si nuestro Jaime Murrell se nos murió, por favor, solamente ponme un sí o un no. Y ella me dijo, se nos fue. Y ya con eso fue suficiente, ya después ella me llamó, estuvimos hablando un rato, me dijo, ora muchísimo por Verna, está muy mal, ella está sola, está pasando un tiempo muy difícil. Así que hoy vamos a orar como siempre por todos los que están de luto y vamos a orar especialmente por todas estas personas que están pasando esta situación muy difícil. Estaremos súper pendientes del servicio a través de Zoom que van a hacer para Jaime. Va a haber muchísimos seguramente homenajes a este gran hombre y seguramente nos vamos a enterar por acá, por las redes sociales. Gracias a todas las personas que cuando yo publiqué anoche la noticia, se han contactado conmigo desde todas partes de Latinoamérica corroborando si era verdad, si era un chisme, no podían creerlo y me tocó por unas dos o tres horas estar contestando mensajes y hoy ya publicar el comunicado de prensa que vamos a leer más adelante ya directamente de su familia. Ya está oficializado y obviamente pues en el comunicado no hablan la causa de la muerte, pero las personas que se han acercado a preguntar si era por COVID o no era por COVID, sí, fue contagiado de coronavirus. Desafortunadamente porque es una desgracia y lamentablemente que las personas que estaban con él en una reunión fueron cinco personas que se contagiaron por personas que no tenían los síntomas. Volvemos al mismo punto, tú puedes tener el virus y no estarte enterando de que tienes el virus y esa es la parte que preocupa en este tiempo porque yo puedo tener el virus y no tener síntomas y estar contagiando a otras personas. Y en el caso de Jaimito, lastimosamente estuvo cerca a una persona que tenía el virus y no sabía y menos iba a saber que obviamente él se iba a contagiar y después iba a estar tan mal. Entonces es muy triste tener que estar expuestos y por eso es la importancia y por eso es el llamado que dan las autoridades sanitarias, por eso es el llamado que da la CDC. No es por aburrirnos ni cansarnos. El uso de tapabocas en tiempos como estos es fundamental. El no estar reunidos donde no tenemos que estar, el evitar estar en lugares públicos. O sea, seguimos haciendo esta campaña porque hoy se muere Jaime, que era una persona súper conocida, pero cualquiera de nosotros que no somos conocidos nos podemos ir por las mismas situaciones. Entonces, por favor, pongamos un poco más de nuestra parte. Yo digo que estamos caminando hacia la recta final de esta pandemia. No nos descuidemos ahora, no nos cansemos ahora, que estamos a punto de culminar esta pandemia. No es el tiempo de soltar o, como dicen por allá, de botar la toalla. No, al contrario, es el tiempo de tomar estas muertes y todas estas personas que han sufrido tanto con el COVID para tomar conciencia y decir, bueno, si hasta hoy yo había sido imprudente hasta hoy, no me había cuidado hasta hoy, no había hecho lo que las autoridades sanitarias han dicho, pues hoy voy a empezar a hacerlo y que sea de una manera irresponsable. Porque lastimosamente, cuando tú te enfermas, sí, puede ser que tú te mueres, pero hace mucho daño esto. No es solamente que te mueres, es el daño que queda en la familia, el vacío y todas las cosas que conllevan la muerte de un ser querido. Entonces, por favor, mi llamado hoy con esta tristeza que me embarga en esta mañana es, por favor, sigamos cuidándonos. No nos sintamos tan confiados, no por el hecho de que te veas robusto o te veas saludable o nunca te ha dado ni una gripa o eres una persona como un roble, una persona fuerte, no quiere decir que no te va a dar. Entonces, yo sí quería tomar estos minutos para decirles esto y también quiero dedicar este programa a nuestro querido Jaime Murrell y al Pastor Jimmy, aquí en Little Rock, que también murió el día de ayer. Vamos a recordar que estamos escuchando un día a la vez con OVM Radio. Estamos transmitiendo en vivo a través de www.ovmradio.com. También a través de todas nuestras plataformas en YouTube. Estamos también transmitiendo en Facebook Live, en OVM Radio y en nuestras páginas personales. Y agradecemos a todas las personas que se están ya conectando con nosotros. Vamos a orar en un momento. Antes de eso, hoy les recuerdo que es 5 de febrero para el año 2021. La palabra que hoy vamos a leer está en el Salmo 46.10. Y también quiero contarles que Miami amanece con temperaturas agradables, 64 grados, 79 la máxima, 64 la mínima. Hoy con un 10% de probabilidad de lluvia. Pero va a haber lluvia el fin de semana para que se preparen con temperaturas un poco más frescas. También la ciudad de Orlando amanece con 52 grados. Llegará casi a 80 hoy la temperatura. Y esta noche vuelve a bajar a 52. Van a tener sol fin de semana pasado por lluvia también. Y aquí en Little Rock, Arkansas, amanecemos con 28 grados. Fríos grados. Pero subirá a 57 con un 10% de probabilidades de lluvia. Vamos a leer nuestro versículo y luego vamos a orar. Aquí está nuestro versículo el día de hoy. Déjame ver, no creo que lo haya cerrado. Probablemente lo cerré por estar acá. Déjame buscarlo rápidamente. El Salmo 46. Déjame ver. Vamos a buscar acá el Salmo 46.10. Estamos en vivo en este momento. Y es una palabra tan bonita. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Es la palabra que Dios nos da en esta mañana. Salmo 46.10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy muchísimas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos brindas de poder, Señor, haber dormido, de haber podido descansar algunas horas, de podernos hoy levantar, hacer nuestro programa, Señor, con nuestro corazón muy triste, muy arrugadito. Señor, por tantas personas conocidas que han muerto en estas últimas semanas. Pero, Señor, con la tranquilidad de que Tú estás con nosotros y que nos has prometido estar con nosotros hasta el fin de este mundo. No sabemos cuánto le quede para que este mundo se acabe, cuánto tiempo falte para Tu segunda venida. O cuánto tiempo falte para que nos llames a nosotros, a Tu presencia. Pero aquí estamos. Estamos y queremos estar listos y preparados para ese momento. Nuestro querido Jaime Murrell decía, el día que muera será el día de mi graduación. O sea que él ayer se graduó contigo. Caminó esa carrera y corrió esa carrera y sirvió con toda devoción y con todo su talento. El pastor Jimmy, que murió ayer aquí en Arkansas, sirvió a la comunidad, repartía comidas a los más necesitados y servía de una manera única a la comunidad aquí en Arkansas. Señor, y así podemos mencionar a otras personas que han muerto, que no conocemos, no tenemos sus nombres, pero que han dejado seguramente una huella también acá en la tierra. Señor, hoy con esta noticia tan triste, pues queremos honrar a todas las personas que están de luto en este momento. Todas las personas que han recibido esa noticia de la muerte de un ser querido. Señor, y te pedimos con todo nuestro corazón que Tú seas ayudándolos, calentándoles su corazón, levantándolos en este momento, a esas esposas, a esos esposos, a esos hijos, a esos familiares que hoy se enfrentan a esta dura realidad. Padre, te pedimos que les consueles y les ayudes en este momento. También, Padre, damos gracias que cuando Tú decides que ya la persona parta contigo, seguramente le estás evitando más dolor y sufrimiento y nosotros agradecemos eso. Agradecemos que no se prolongó más tiempo, agradecemos que no tuvo que sufrir cosas peores y, Señor, que todo, Señor, en Tu tiempo es perfecto, todo tiene su día y su hora y también el día que nos llames a Tu presencia será el día y la hora que ya Tú tienes predestinada para cada uno de nosotros. Gracias por la vida. Gracias porque los que hoy podemos sentarnos en una cama y respirar, Señor, es un milagro y es una bendición. Y oramos hoy por todos los que necesitan asistencia para poder respirar, los que tienen que dormir con un tanque de oxígeno a su lado. No tienen COVID, sino que necesitan asistencia para poder respirar, para que sus pulmones estén más descansados. Oramos también por todos los que están en un hospital en este momento con asistencia de esas mascarillas, de esos oxígeno, Señor, los que están en este momento en coma inducido, con una, de pronto conectados a un ventilador o a través de la tráquea, Señor. Oramos por todas esas personas y todos esos pacientes de COVID, Señor. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que pongas Tu mano en ellos, Señor. Y si es Tu voluntad levantarlos, levantarlos. No sabemos cuántas personas más mientras dormíamos y hoy estamos haciendo esta oración, están muriendo, pero sabemos que son muchas personas en el mundo. Seguimos orando por esta terrible pandemia para que te la lleves, Señor, para que se termine de una vez por todas, para que estas vacunas que se están colocando sigan disminuyendo el contagio, Señor. Ayer leía que poco a poco, muy poco a poco, ha venido bajando las hospitalizaciones. Y eso es gracias a las personas que se han ido vacunando, Señor. Damos gracias. Gracias por cada persona que tiene el privilegio de poderse vacunar, aunque para otros sea una locura y una y absurdo y una ridiculez y un pecado hacerlo. Señor, esa es la única manera en que Tú estás permitiendo que la pandemia se frene. Si la gente no se vacuna, no va a ver cómo frenar la pandemia, Señor. Así que oramos por todos los que se han vacunado para que no tengan reacciones, para que se sientan mejor, para que se puedan poner su segunda dosis si es necesario. Damos gracias por todas esas vacunas que vienen, que no van a necesitar, sino solamente una vez ser inyectada. Y ya oramos por todos esos laboratorios que, desde que comenzó esta pandemia, no han parado de trabajar un solo día buscando el remedio para esta enfermedad, Señor. Así que honramos a todos los doctores, a todos los químicos, a todos los que trabajan en estos laboratorios 24-7, buscando estas fórmulas para poder ayudar a la humanidad que sufre en este momento, Señor, con esta pandemia. Oramos por todos los doctores, enfermeras, por todo el equipo de salud que trabaja con pacientes de coronavirus, Señor, para que Tú los protejas de todo mal y peligro, para que los sigas guardando, Señor, como lo has hecho hasta hoy, y también dándole tranquilidad a sus familias, porque no debe ser fácil tener un esposo, enfermero, o enfermera, o un doctor. Sabemos que es un alto riesgo. Pero oramos por protección para cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Y esta mañana abrimos nuestra cadena de oración, Señor, orando por la vida de la familia del Pastor Jimmy aquí en Little Rock. Señor, Tú conoces su esposa, Tú conoces sus hijos, Tú conoces sus sobrinos, su familia, a quien él con tanto amor cuidaba acá en Arkansas. Señor, te pedimos consuelo para su esposa, para toda la familia, Señor, del Pastor Jimmy aquí en Little Rock. Oramos también por la familia de nuestro querido Jaime Murrell. Señor, su esposa, Berna, su hija, su familia en Panamá, aquí en Estados Unidos. Oramos por todos sus seres queridos, por todos sus colegas y compañeros, por todos los músicos, compositores y cantantes que algún día grabaron con él, cantaron con él, compartieron un escenario, compartieron un estudio de grabación, un CD. Y, Señor, oramos por todos ellos porque hoy les duele el corazón, como a muchos de nosotros. Oramos por todos mis compañeros de los medios que estamos impactados, obviamente, con la noticia. Y oramos, Señor, por todas las personas que en este momento están atravesando ese luto terrible. Estamos orando por Andrea en Miami, que tiene cáncer y desafortunadamente ha hecho metástasis. Ella va urgentemente para quimioterapia. Oramos por Andrea, por las personas que la van a atender y la van a ayudar en este proceso tan difícil. Oramos, Señor, por MAFE, su hermana, que viajó a Miami para poderla apoyar. Oramos por su familia, por sus hijas, que tuvo, una de sus hijas tuvo un accidente también, Señor. Señor, oramos por toda esta situación que Andrea está pasando. Señor, permite que sea una ocasión para que ella se acerque a ti, Señor, y su familia puedan confiar en ti en medio de este proceso tan doloroso. Seguimos orando por Rosa Nidia, que tiene cáncer, por Carmen Barbieri, que tiene COVID, por Leonorcita de Romero, que tiene COVID, por Armando, Señor, en Las Vegas, que hoy será desconectado el ventilador. Y solamente tú sabes qué va a pasar, si va a poder seguir respirando o no. Los doctores ya lo han desahuciado, Señor. Aparentemente han dicho que ya no hay nada que hacer, pero como siempre, tú tienes la última palabra, Señor. Y si está en tus planes llevarte Armando, Señor, pues lo entregamos desde hoy, en esta mañana, a través de nuestra oración. También siguen muy graves en salud la señora Laura y el pastor Bruno, con COVID, los dos, Señor, muy, muy mal. Oramos por Cindy, su salud, por Luis Hernández, que está acoplándose a un nuevo marcapasos. Oramos por Amanda, que tiene cáncer, por Claudia Patricia, que pueda salir pronto del hospital. Oramos por Merceditas, que será operada el próximo lunes. Y, por supuesto, oramos por todos nuestros niños, jóvenes, por toda nuestra familia. Oramos por nuestros trabajos, por nuestras finanzas. Y oramos, Señor, por toda esta situación que estamos atravesando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar nuestra oración, Padre amado. Entregamos todo este momento y todo nuestro dolor en tus manos, para que nos consueles, nos levantes y nos ayudes a vivir un día a la vez. Gracias, papito lindo, te amamos con todo el corazón. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en este momento. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios, que podemos orar, ¿verdad? Eso es lo más importante porque para mí la oración es como ese consuelo en tiempo, en cualquier tiempo que estemos viviendo, sea por nosotros o estemos sufriendo por otra situación, pero la oración es un bálsamo, exactamente, es un bálsamo para nosotros. Y bueno, sé que hay muchas personas que no conocían a Jaime, lo están conociendo a través de este programa, se enteraron que es un cantante cristiano, pero hoy yo quiero hablar un poquito de la vida de él, quiero dedicar esta parte de la reflexión, de nuestro programa que hacemos todos los días, a poder hablar un poco de la vida de nuestro querido Jaime Murrell, es la manera en que yo puedo honrarlo como comunicadora, como una persona que fue complacida de haberlo conocido. Primero que todo, quiero leer el comunicado oficial desde la página de Jaime Murrell, dice comunicado oficial, ya le anunciamos que el día de ayer se graduó Jaime Murrell tal como él siempre lo decía, el día de mi muerte es el día de mi graduación. Jaime Murrell, un esposo y padre ejemplar, un buen amigo, un apasionado adorador y predicador, por 45 años sirvió a Cristo con todo su corazón, deja un gran legado de la pasión por predicar el amor de Cristo como estilo de vida, ver la adoración como obediencia a Dios, amar al prójimo por encima de cualquier título religioso, comprender que nuestra mayor meta es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, clamar por la paz de cada ciudad, buscar siempre menguar para que sea Cristo el que crezca en nosotros. Canciones como Te pido la paz, Yo quiero más de ti, Toma mi mano, O ven, O moradora, Golpes de espada, Pon aceite, Por tu llaga, Aquí estoy, Moradora de Sion, Grandes son tus maravillas, por nombrar alguna de sus grandes canciones. La canción de Sal a nuestra tierra, una de las canciones que yo creo más hemos tocado en las radios cuando estamos pasando este tiempo de pandemia, porque obviamente habla de poder recibir ese perdón de parte de nuestro Dios, y que Él si nos arrepentimos puede sanar nuestra vida y puede sanar nuestra tierra. Si ustedes allí en el chat que están conectados en este momento conocen alguna de las canciones de Jaime Murrell, escríbanlas, escríbanlas, escríbanlas porque es una manera que podemos honrarlo. Yo me acuerdo de varias porque esas canciones las cantamos en la iglesia tantas veces, Pon aceite, Bueno, es que son tantas canciones, pero Jaime nació y fue criado dentro de la iglesia. Él comenzó a cantar desde el coro de la iglesia en Panamá. A los 18 años participó en un concurso de canto donde ganó el primer lugar, lo que después le permitió cantar a lo largo de un año en la televisión panameña. Siendo así, esa herramienta importante en su carrera se dio a conocer poco a poco, hasta consolidar canciones como Grandes Éxitos. A pesar de eso, mi vida estaba vacía, decía Jaime. Así fue hasta el día que finalmente conoció a Jesús y le entregó su vida en el año 1977, donde se comprometió con el Señor a dedicar sus talentos exclusivamente para Él. 15 años fue el tiempo de espera para que el Señor le concediera la oportunidad de realizar su primera grabación cristiana. Fue en el año 93 que la disquera Música con Vida comenzó los preparativos para una grabación con Marcos Witt, como cantante principal en la Catedral del Pueblo Iglesia, donde servía como liderazgo en ese entonces nuestro querido Jaime en Miami. El día antes de la grabación, una tormenta eléctrica hizo que se detuvieran los preparativos de la producción. Durante ese tiempo de espera, Jaime Murrell y Marcos Witt comenzaron a adorar al Señor de una forma espontánea mientras se retomaba la grabación. Y así fue como Jaime formó parte de la producción Grandes Son Tus Maravillas. Después de esta producción que impactó la vida de mucha gente en Latinoamérica y Estados Unidos, las invitaciones para grabar nuevos proyectos no se dejaron esperar. Jaime Murrell, además de ser un excelente vocalista, sabía cómo motivar a la congregación para entrar en la presencia del Señor, considerándose un adorar al Todopoderoso, la adoración, la alabanza, expresiones de amor y gratitud. En un tiempo de celebración, al darnos cuenta que Dios es grande, la razón por la cual algunas personas no pueden adorar en espíritu y en verdad es porque realmente no conocen quién es Dios, decía nuestro querido Jaime Murrell. Hoy Jaime, obviamente descansa en paz, pero hasta antes de enfermarse, sirvió tiempo completo al Señor, viajó incansablemente por todo el mundo, llevando su música, llevando todo su legado que pudo alcanzar en estos 45 años de ministerio. Así que muchas personas tuvieron la oportunidad de grabar canciones con él, de poder estar, bueno, tener el privilegio de participar en alguno de las músicas, de las CDs, de estas canciones que se grabaron. Voy a colocar acá, me perdonan un momentico, canciones, vamos a ponerlo acá en nuestro compu, canciones de Jaime Murrell. Y van a ver ustedes la cantidad de canciones, y yo sé que cuando vaya diciendo los títulos, ustedes se van a acordar más todavía de esas canciones. Vamos a ver, vamos a hacer este pequeño homenaje a nuestro Jaimito querido. Dice, yo quiero más de ti, grabada en el año 1999. Cantos de júbilo, porque bueno es Dios, Dios subió a su trono, Cristo victorioso, pon aceite en mi vida, aquí estoy, oh moradora, dad gracias, mi alma anhela, pon aceite en tu presencia, qué bueno es Dios, eres bendito, Jesucristo mi rey. Y obviamente hay muchísimas más canciones que podemos nosotros recordar de nuestro querido Jaime, y me encantaría que ustedes puedan de pronto, perdóname un segundito, vamos a bajar acá, puedan ustedes también, como les digo, de pronto colocar acá en nuestro chat, y así lo vamos a ir leyendo, y ustedes van a poder encontrarse, como yo, con todas estas hermosísimas letras y alabanzas de nuestro queridísimo Jaime Murrell, que descansa en paz. Bueno, eso va a ir transcurriendo mientras vamos, bueno, acá aparecen más, miren, pon aceite, cantos de júbilo, Cristo reina, grande eres, solo a ti, sana nuestra tierra, mi alma anhela estar, Cristo rey, Dios subió a su trono, vamos a exaltarle, es que tiene tantas y tantas canciones, que nos quedamos cortos en poder mencionar todas estas canciones, y con cuántas personas él tuvo la oportunidad de grabar, así que vamos a cerrar un momento el tema de nuestro querido Jaime Murrell, pero quería leer el comunicado oficial y que ustedes puedan saber exactamente qué fue lo que sucedió con él. Ya el reloj marca las 7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35, estamos transmitiendo en vivo en este momento a través de nuestro programa Un Día a la Vez y en OVM Radio, gracias por estar en sintonía con nosotros, nosotros vamos a mencionar y cambiar el tema por un momento en nuestro programa para poder informar a otras personas que obviamente pues no conocieron a Jaime, no me imagino que dirán bueno pero hay que hablar de otras cosas también en la radio, y sí vamos a hablar de COVID-19 porque nosotros estamos llevando a cabo una temporada que es la primera temporada de historias de impacto, y esas historias de impacto hablan del COVID-19, de sobrevivientes del COVID, y el próximo miércoles a las 5 y 30 de la tarde vamos a tener como invitado al doctor Edward Hernández, él es de origen dominicano, médico en su país, en este momento él está ya está colocando su título acá en Estados Unidos, tiene una palabra que se me fue ahora, pero lo está revalidando, y mientras eso sucede, él está haciendo su trabajo como enfermero doctor de un nursing home, de un lugar de ancianos, y está atendiendo en este momento solamente pacientes con COVID-19, así que estamos bien atentos de toda la información que el doctor Edward Hernández va a compartir con nosotros, sobre todo ese cuidado que tenemos que tener para nuestros familiares y seres queridos, especialmente si son personas de la tercera o cuarta edad, hay que tener mucho cuidado con ellos con el tema del COVID, y cómo son los cuidados para ellos, nos lo estará compartiendo en Historia de Impacto el señor, el doctor Edward Hernández, quien será nuestro invitado el próximo día miércoles. También quiero anunciar para nuestros oyentes en Miami que hoy hay distribución de alimentos, la organización Feed in South Florida va a tener una entrega de alimentos en modo drive-thru, hoy viernes 5 de febrero, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, en el City Center en Pembroke Pines. Si tú no tienes trabajo en este momento, estás corto de comida, queremos anunciar que hoy de 8 de la mañana a 10, prácticamente en esta hora ya deberías estar en la fila, porque sabemos que se llenan estos lugares para recibir alimento. No te puedes bajar del carro, debes tener un tapabocas puesto, y recibir tu bolsa de mercado, está ubicado hoy entre 8 y 10 de la mañana en el City Center, que está ubicado en el 601 City Center Way, en la ciudad de Pembroke Pines. Esto va a ser pues hasta agotar existencia, o sea que cuando se terminen los mercados, mucha gente probablemente se va a tener que ir a casita sin los alimentos, porque se llenan muchísimo, se llena, estos lugares se llenan muy pronto. Bueno, hoy tengo la alergia más alborotada por haber llorado, obviamente se me congestiona más la nariz, así que nuestro segmento hoy es patrocinado por Clinics una vez más. Quiero, obviamente, y tenemos que cumplir con nuestros clientes, obviamente, aunque estemos tristes o lo que esté pasando, quiero dar la información de este seguro, que es un plan de protección integral de Assure for Life, una compañía que nació en Colombia, a través de unas funerarias muy conocidas allá en mi país, y llevan más de 75 años llevando todo este servicio funeral a toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, estamos anunciando que en estos momentos, más que nunca, necesitamos tener un plan funerario. O sea, no sabemos, de verdad, como lo hemos venido hablando todos estos días, ayer fue Jaime, hoy puede ser Claudia, mañana puede ser tú, pero tenemos que tener preparado nuestro servicio funeral. Nosotros no es que no creamos en un Dios, creemos en Dios, Dios puede sanarnos, pero aquí no nos vamos a quedar por toda la vida, nosotros no somos eternos, y yo sí considero que todos nosotros necesitamos y tenemos derecho a morir dignamente, y que se nos honre nuestra vida de una forma planificada, no improvisada, porque en estos momentos donde la situación está tan complicada, donde hay tantos fallecimientos, desafortunadamente, en plena pandemia, no se pueden hacer velaciones, ni se pueden hacer grandes servicios, como nos encantaría, ¿verdad? Lo más probable es que a Jaimito lo van a hacer en un servicio vía Zoom, y serán pocas las personas que pueden congregarse, pero nosotros necesitamos todos, en este momento, en esta vida que estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo, todos necesitamos un plan funeral, y no estamos hablando de cosas de miles de dólares, estamos hablando de un plan de 50 dólares, en el cual no solamente estás tú, sino siete personas de tu familia, o sea, seis más, incluyéndote tú, serían siete. Esas personas, por solo 50 dólares, pueden tener una cuota mensual, y tener la garantía de que por lo menos te mueres en Cristo, pero también sabes que mueres, y tu familia saben que tienes un plan ya pago, y que te van a poder cremar, o te van a poder enterrar, vas a poder tener ese servicio, por favor, nosotros no sabemos, sabemos cuándo nos va a tocar, y ahora me motiva más a hablarlo, porque es cada día más y más personas cercanas, entonces esto hay que hacerlo pronto, si ustedes ya tienen un plan funeral, los felicito, me encanta la gente organizada, pero los que no lo tienen, por favor, aquí estamos dando esta oportunidad, hay miles de planes, no tengo que, no estoy diciendo que tienes que tomar este, pero si quieres hacerlo, apoyamos de esa manera también, el servicio de nuestra cliente, la señora Pérez, espera tu llamada hoy, al 954-512-3266, 954-512-3266, Azure, que es la compañía, tiene más de 75 años de experiencia, se pueden beneficiar con este plan de asistencia funeraria, hasta siete personas, con una cuota mensual de 50 dólares, en los estados de Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, California, Puerto Rico, si la mayoría de los protegidos son mayores de 65 años, o el propietario del plan se encuentra en otros estados, que no he mencionado, la cuota puede subir a 75, pero eso depende de la situación, estoy hablando de grupos, de pagos para un grupo, y que todos puedan tener este plan de asistencia funeraria, voy a repetir el número una vez más, 954-512-3266, 954-512-3266, estoy con mi alergia que me tiene loquita, loquita el día de hoy, bueno, voy a cambiar el tema, ayer se recordó, cada 4 de febrero se celebra el día mundial contra el cáncer, y el cáncer es una de las causas segundas de muerte en el mundo, según informa la Organización Mundial de la Salud, tanto que cada una de seis muertes en el mundo, se debe a esta terrible enfermedad, una de las más lamentables características, obviamente, de estas enfermedades, pues es una que se desarrolla al producirse, cambios en un grupo de células normales del organismo, que tienen un crecimiento anómalo, incontrolado, y son las que producen esos tumores o cáncer, una de las más lamentables características del cáncer, es que las células anómalas, se multiplican más allá de sus límites habituales, por lo que pueden invadir partes adyacentes del cuerpo, y extenderse a otros órganos, este proceso se denomina metástasis, y es la principal causa de muerte por cáncer, según informa la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019, se registraron 9.6 millones de muertes por cáncer en el mundo, y cerca del 70% de esas muertes se registraron en países de ingresos bajos y medio, según agregó la Organización Mundial de la Salud, en las Américas, en Latinoamérica, el cáncer es también la segunda causa de muerte, y se estima que cada año son diagnosticados con cáncer, por lo menos 2.9 millones de personas, y 1.3 millones de personas mueren, según dice la Organización Panamericana de la Salud, sabemos también que las causas del cáncer pueden variar, pueden variar porque es de acuerdo a algunos factores también genéticos, y algunos agentes extremos que pueden llevar a una persona a desarrollar un cáncer, como el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación, la falta de actividad física, el consumo de tabaco, las radiaciones ultravioletas, y otras, como por mencionar algunos factores que pueden traer el cáncer a nuestra vida, incluyendo la genética, la edad, y quienes tienen un sistema inmunitario débil, son propensas a desarrollar, obviamente, un cáncer, según dice la página del Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer más común en la lista es el cáncer de mama. En mujeres ha superado el cáncer de pulmón, como el cáncer más comúnmente diagnosticado en el mundo. En un artículo que se publicó hace poco en un periódico que habla precisamente sobre todos estos avances de esta terrible enfermedad, se estima que hubo alrededor de 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama femenino el año pasado. Tenemos que tener en cuenta que el cáncer de mama también le da a los hombres, no en el mismo nivel ni con la misma frecuencia, pero sabemos de hombres que han sufrido de cáncer de mama. Los cinco cánceres diagnosticados con mayor frecuencia, según este informe que dio la Organización Mundial de la Salud, fue el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata y el cáncer de estómago. Estas cinco causas principales de muerte por cáncer mostraron los datos y fueron los cánceres de pulmón, colorectal, hígado y estómago y el cáncer de mama, los cuales han sido más diagnosticados. Si hablamos de cuáles son los más mortales, aunque haya muchos casos, los tipos de cáncer más comunes no necesariamente son los que más muerte generan. Pero sí, hay cifras que son bastante importantes y por eso nos unimos en este momento a este recuerdo, porque para mí no es una celebración celebrar que la gente tiene cáncer. No sé por qué dicen celebramos el Día del Cáncer, pero bueno, yo conmemoro el Día del Cáncer que fue ayer, pero hoy era importante mencionar que cada 4 de febrero se celebra este día. Y creo que lo que nos puede llevar este anuncio es a que definitivamente tenemos que seguir cuidándonos en nuestra salud. No solamente por el COVID debemos hacer cambios importantes en nuestra salud. Yo sé que mucha gente lo está haciendo y el hecho de escuchar tantas noticias tan preocupantes en cuanto a la salud, pues nos han hecho tomar algunos cambios, unos cambios importantes en nuestra vida. Así que especialmente si hay personas acá en la audiencia que están fumando, toman mucho licor, no hacen ejercicio, son sedentarios, les encanta la comida grasosa, están en ese descuido y tienen toda esta frustración por el coronavirus, están en casa, están guardados y se han dedicado a comer todo lo que quieren, chocolates, donas o todo lo que les llegue al alcance de la mano, pues hay que hacer cambios y pensar que esto te puede llevar a complicaciones. Y no es de verdad una mentira decir que personas que tienen sobrepeso y que tienen problemas del corazón o problemas con sus pulmones pueden ser más propensas a complicarse en el momento de que se lleguen a contaminar del COVID-19. Entonces por eso y muchas otras razones deberíamos tener en cuenta el cuidarnos y cambiar este chip que teníamos en la cabeza y decir si se puede, si se puede. O sea, si siempre he estado acostumbrado a hacer algo en el nombre de Jesús, yo puedo cambiar. Es solamente proponérselo y dicen los que saben que en 21 días se crea un hábito. A mí, toda la vida, desde que me operaron del estómago, me sacaron el colon, toda la vida la gente que me conoce me ha escuchado decir la siguiente frase, uy, no, a mí no me gusta el té, me cae gordo el té, yo no me tomo un té ni loca. ¿Qué creen que estoy tomando hoy? Miren acá, la bolsita. Estoy tomando té y llevo una semana tomando té porque voy a romper ese hábito de decir que no tomo té porque no me gusta. El té es saludable, entonces lo estoy aprendiendo a tomar. Y como todo es costumbre, es como el que le tiene que quitar el azúcar al café o quitarle el dulce, no es un proceso fácil, pero hay que hacerlo porque está primero nuestra salud. No es que me guste o no me guste, es que hay cosas que tenemos que tomar control y hacerlas y punto. Entonces, una de esas es, no he dejado el café, porque no es que haya dejado el café, pero yo quería empezar esta desintoxicación de mi cuerpo con el té que me recomendaron. Ya por ahí algunas internamente me han dicho, Claudita, pero di cuál es el té. No, no lo voy a decir todavía hasta ver si funciona porque no quiero recomendar algo que no vaya a ser bueno. Así que por lo menos yo ahorita me he sentido bien, te pone a funcionar el estómago súper bien. También yo me he sentido, como dicen en mi tierra, regia, regia, regia. O sea, hay que tomárselo dos veces al día, en ayunas y como a las cuatro de la tarde. Entonces, imagínate, a las cuatro de la tarde, para mí un cafecito era mi mejor solución. Ya no tomo café a esa hora, me tomo un té. Entonces, aquí voy. Hago ese comentario porque a veces somos tercos, ¿no? No, es que yo no puedo ir al gimnasio. Es que no tienes que ir al gimnasio. Haz ejercicio en tu casa. O sea, coloca un video de Zumba, coloca una canción y báilala. O sea, el hecho es hacer algo por nuestra salud. Y hoy quiero hablar de uno de esos vegetales que son súper nutritivos, pero por lo menos a mí me cae pesadísimo porque todo lo que son las coles dan muchos gases. Y las personas que sufrimos, como yo del intestino, o en mi caso que he sido operada seis veces del intestino, pues todo esto, como el brócoli, el repollo, el col, todas estas que son esos arbolitos, a mí me caen súper mal. Pero no quiere decir que si mi esposo prepara un brócoli, yo no me lo puedo comer. Me como de pronto una ramita. Y lo pruebo porque es agradable. Y el brócoli se puede hacer en muchas maneras. Hay muchas recetas para comer brócoli. Incluso ayer estaba viendo que se hacen pudines de brócoli. Calculen ustedes. Un pudín para mí es algo dulce, pero lo hace como un flan, pero es obviamente para compartir con la comida. Se puede cocinar rápido. El brócoli es una de esas vegetales que se cocinan y están súper rápido. No necesitas una cantidad de preparación. Otra cosa. Cuando uno cocina el brócoli no huele tan feo como cuando cocinas el coliflor. Cuando cocinas coliflor es como si hubiera alguien quitado, si hubiera quitado un zapato y tiene pecueca. De verdad, a mí me huele. Yo no sé a ustedes a qué le huele, pero a mí me huele terrible. Dicen que para que cuando uno va a cocinar coliflor, y eso lo aprendí hace mucho tiempo, debes colocar el coliflor y colocar unas rebanadas de pan. Ese pan que viene entajada, colocarlo en la olla sobre el coliflor que estás cocinando y aparentemente el pan absorbe ese olor tan maluco que tiene el coliflor. Porque una vez preparado el coliflor es una delicia. Hoy día conseguimos arroz de coliflor, pizzas de coliflor. Es un reemplazo que muchos vegetarianos han metido dentro de las cosas. Incluso hace un tiempo probé en un restaurante muy conocido fuera de la pandemia, porque no estábamos en pandemia, unos como si fueran unos pollitos dulces. Pero hagan de cuenta, como si fueran unos pollitos de esos que sirven en trocitos agridulces. Pero cuando lo comimos era brócoli. Entonces era coliflor, perdón. Entonces el coliflor se puede hacer de muchas maneras. Pero hoy vamos a hablar del hermano del coliflor, vamos a hablar del brócoli. Porque el brócoli es uno de esos vegetales súper nutritivos. Y dice que una solamente media taza de brócoli contiene 27 calorías y solo 3 gramos de carbohidratos que son digeribles y además nutrientes súper importantes como la vitamina C y el magnesio. Los estudios en personas con diabetes han encontrado que el brócoli les puede ayudar a reducir los niveles de insulina y proteger las células radicales libres, dañinas que se producen durante el metabolismo. Es más, el brócoli es otra buena fuente de luteína y de sexantina. Estos importantes antioxidantes ayudan a prevenir también enfermedades en nuestros ojitos. En conclusión, el brócoli es un alimento bajo en calorías, bajo en carbohidratos y en un alto valor nutritivo. Está cargado de compuestos vegetales saludables que pueden proteger contra cualquier cantidad de enfermedades. Así que, qué bueno que podamos encontrarle este gustico a nuestro querido brócoli que nos acompaña hoy, por supuesto, acá en nuestro programa. Vamos llegando prácticamente al final. Para los que se acaban de conectar, son las 7 ya de la mañana con 54 minutos. Estás escuchando el programa Un Día a la Vez con esta servidora Claudia Pinzón. Me encantaría, cabullita, si me pones el mensaje del reto del día en el chat de Facebook porque me cuesta muchísimo trabajo leerlo en la pantalla porque contrarresta el color de las letras con mi color de la ropa. Acuérdate que yo me estoy viendo yo misma en la pantalla, entonces me ayuda muchísimo si lo copias, por favor, en el chat de Facebook porque ahí puedo leerlo en mi computadora. Mientras eso pasa, les quiero recordar una vez más hacer la llamadita hoy y averiguar sobre el plan de protección de asistencia funeraria. Puedes beneficiar hasta 7 personas con una cuota personal de 50 dólares y puedes, si estás viviendo en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, California, Puerto Rico, con una cuota de 50 dólares, unir a 6 personas más y todos tener un plan funeral. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde cada vez esta enfermedad se está llevando a más personas y yo creo que tú y yo tenemos derecho a morir dignamente y que esa muerte sea honrada de una manera planificada y no improvisada. Yo creo que todos tenemos derecho a esa urnita, a ese cajoncito, a ese servicio y ya, y nos dé el santa sepultura, pero no una cosa loca que no tenemos, pedir prestado, poner una página aquí en Facebook a pedir plata. No, yo estoy en contra de eso y hago aquí la campaña para que tú y yo no hagamos eso, sino más bien hagamos las cosas ordenadas y planificadamente. Así que voy a dar una vez más el teléfono de la señora Pérez para las personas que quieran más información sobre los planes funerarios. Sobre todo cuando llames, dile que escuchaste a Claudia Pinzón, porque ellos a través de esta compañía de Ashur se anuncian en otras emisoras, en otros medios. Me encantaría que los oyentes de OVM Radio le dejen saber a ella que lo escucharon a través de nuestro programa. 954-512-3266. Y cabullita no aparece con el mensaje. Voy a tratar de leerlo en la página, a ver si lo puedo leer y no... A ver, primero que todo lo voy a buscar. Normita, un abrazo para ti, desde Córdoba, Argentina. Gloria Espinosa, Clara Escalona dice, ¿cuál es el té? Me están pidiendo que suelte mi secreto. Johncito Aragón dice, Claudita, muy buenos días y bendiciones. Santa Cristiana está también conectada. Norita Ramírez, Jenny Alba, Cabullita Giraldo dice, con el patrocinio de Clídex está este programa. Y también Ninfa Pantoja ha puesto la información de nuestro plan funeral para que muchas personas puedan llamar. Digna Mirita, desde Grecia dice, él ya está en la presencia del Señor, como la alabanza en tu presencia, que es muy bella, preciosa. Martita Bussalve, lamenta la partida de un gran adorador, lo llevaremos siempre en el corazón. Te pido la paz, es la canción que ella se acuerde y también, oh moradora de Sion. Dilcia Estrada dice, que Dios lo reciba en su santo seno, le dé paz y consola a toda la familia. Yo también disfruté mucho de su música. Judith Reynoso dice, te pido la paz. Reina está conectada también. Pati Córdoba dice su legado en nuestro corazón. Gracias, tu galardón, tu voz en el cielo. Grado con honores y amor incomparable. Así es, se graduó con honores. Esa es verdad. Olguita Lucía desde Cali, Colombia, también está aquí conectada. Leonor Dávila está, a ver, ¿qué otras canciones te estás acordando? Quiero más de ti. Ay, Dios mío, ves que me cuesta abrir estos mensajitos. Bueno, Elsie Orozco dice, gracias por la información. A mí me gustan mucho sus adoraciones, que la paz sea para su familia. Amén. Vilma Fernanda va hoy para colonoscopía y se me olvidó orar por ti. Vilma, que Dios te lleve con bien y te proteja. Sabemos que Dios es nuestro médico de cabecera y vas a salir súper bien. Raulito y Nacho desde Londres, un abrazo. Marta Monsalve, Claudia Ladrón de Guevara, buenos días. Bellas canciones, dice ella. También dice Martica Verónica Velasco, un gran adorador. Su partida es dolorosa. Un placer haberlo conocido. Un gran privilegio ser ministrada por su hermosa música. También está aquí Katia Pacheco, que dice también que fueron sus primeras canciones las que ella escuchó cuando recibió al Señor. Y bueno, lamentablemente vamos a tener que despedir OVM Radio en este momento, la transmisión en vivo. Pero vamos a decir el mensaje de cabullita en nuestro programa ya fuera de estar conectados. Nos vamos. Regresamos el próximo lunes y Dios nos da vida y salud gracias a todos los que se conectaron hoy. Chao, chao. Bueno, lástima cabullis que me entró tarde el mensaje, entonces no alcancé a leerlo para la emisora. Pero bueno, lo vamos a leer acá para nuestra cantidad de gente que está conectada porque tenemos muchísimos oyentes hoy en nuestro programa Un Día a la Vez. Dice, el reto del día viene todos los días por Cabulla Giraldo desde Bogotá, Colombia, y dice lo siguiente. Hoy el reto del amor es favorecer ese clima de confianza en mi entorno. Cuando experimentamos este amor de Cristo sobre nuestras acciones y vivencias, el corazón respira y él mismo nos infunde ese amor para que seamos cause de él a nuestro alrededor. Deja tu vida en sus manos. Declara a Cristo como Señor de tu vida con todo lo que hay en ella sin ningún temor. Cree en él y verás en tu entorno la presencia de Dios. Qué linda palabra, mi querida cabullita, inspirada definitivamente por Dios para escribir este reto que amerita volverlo a leer porque cada vez que uno lo lee le da como más sentido. Entonces dice, y gracias que la alergia se me está yendo, ay Dios mío, qué cosa tan horrible, dirían los paisas. Bueno, dice, hoy el reto del amor es favorecer ese clima de confianza en mi entorno. Cuando experimentamos este amor de Cristo sobre nuestras acciones y vivencias, el corazón respira y él mismo nos infunde ese mismo amor para que seamos cause de él a nuestro alrededor. Deja tu vida en sus manos, declara a Cristo como Señor de tu vida con todo lo que hay en ella sin ningún temor. Cree en él y verás en tu entorno la presencia de Dios. Amén y amén. Una palabra, una prédica ahí, escrita en este bellísimo reto que diariamente nos comparte Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Gracias por la palabra. Está robable, o sea, que lo pueden copiar. Ya ella lo dejó acá escrito en el chat del programa. Cópienlo, cuélguenlo en su muro, pero denle crédito a ella. Cabulla Giraldo. Cabulla con C y con I griega. Cabulla Giraldo. Así que muy linda la palabra y obviamente la otra semana tendremos los cinco retos que vienen por cortesía de nuestra querida compañera y amiga Cabullita allí en Bogotá. Un abrazo para toda la gente que hoy se conectó. Tenemos mucha gente que está hoy aquí con nosotros. Marielita Plata dice que dobló la partida Jaime Murriel. Él estuvo en nuestra iglesia en Casa sobre la Roca, me imagino. Él visitaba tantas iglesias. Dina Martínez dice saludos para ti. Es un placer verte todos los días. Gracias. Perdón que hoy estuve llorona. Hoy estuve triste. Hoy mi cabeza es que no no sé ni cómo puedo hacer el programa, la verdad, porque mi corazón está tan triste. Estoy bien afectada con la muerte de estas dos personas y solamente oré y le dije, señor, sé tú llevando el programa porque esta servidora tiene la cabeza al revés. Casi ni dormí. Estuve muy triste. No quería no me podía dormir. Estaba pensando en la familia de Jaime, estaba pensando en la familia del Pastor Jimmy, estaba pensando, Dios mío, ¿y cuándo será entonces que le va a dar a uno este bendito coronavirus? ¿Cuándo le va a tocar a uno partir de este mundo? ¿Cuándo será? Esa es una cosa que obviamente todos en algún momento lo hemos pensado, pero bueno, aquí voy a seguir saludando. Dignita dice, amén, el único Dios omnipotente. Casa de Dios dice, amén. Anita Mota está con nosotros. Merceditas Valdés, te mando un abrazo hasta Jaya Lía, allí en Florida. Patty Córdoba dice, en tus benditas manos, todo mi buen Jesús. Olga Lucía Vallejo dice, consuelo y fortaleza para la familia del Pastor Jorge Yusti, que murió de COVID el miércoles en Miami. Sí, gracias por recordármelo. Yo estuve orando por él, no me acordaba del apellido, sabía que era el Pastor Jorge. Jorge, mandamos condolencias también a toda su familia allí en Miami. El Pastor Jorge también se infectó de COVID-19 y se puso muy grave y obviamente murió el día miércoles. Estamos hablando de un Pastor en la ciudad de Miami. Judy Reynoso dice, pido oración por Patricia Melo, que pronto salga del hospital. Ya oramos hoy por ella. Rosita Díaz, buenos días. Marta Verónica Velasco. Gía de Fernández, buenos días. Juliana dice, trae consuelo, mi Dios, a todas las familias que están de duelo desde Perú. Dilcia Estrada, un abrazo. También está por acá conectada mi Margarita desde Coral Springs. ¿Quién más anda por acá? Isabel Gómez, Katia Pacheco. Dice, Dios, háblanos buenos días a todos. Casa de Dios dice, hola, bendiciones a todos. Qué triste noticia que Dios fortalezca a la esposa y a la familia. Gracias al Ministerio Casa de Dios conectados en vivo con nosotros. Al igual que Marlene Castañeda, Clara Escalona, que está también conectadita con nosotros. Nuestra queridísima Ninfa Pantoja, que está siempre como voluntaria de nuestro chat del programa, escribiendo todas las cosas. Ella dice, Jonathan Agüero cantó con Jaime Murrell. Jonathan Agüero es tremendo. Sí, el hijo del pastor Oscar Agüero. También está por acá conectado. Vamos a ver quién más. Isabel Gómez, Mayra Maqueira, Ometepe Lulú desde España. Dice, buenos días, Claudia Pinzón, un abrazo. Celaya López dice, Dios de fortaleza a tu corazón y a la familia. Claudia, mi querida Barbie, también dice, pues, condolencias para la familia de Jaime Murrell. Camullita Giraldo desde Bogotá, Sandra Torres desde Bogotá. Margarita Espina, Maffer Maldonado. Sandra Susana desde Orlando, Florida. Dice, buenos días, mi querida Claudita, que Dios caliente tu corazón y hoy te llene de paz. Te mando un abracito. Gracias, Claudi Ladrón de Guevara. Buenos días, Yerinelda Esteves. También Jackie Mercado. Ve a Miguel Mabel Bello. Un abrazo para tu esposo que se recupere pronto. Al igual que, mandamos saludos para María Muñoz, que está en Barranquilla, Barranquilla, Colombia. Pablo Ríos y Susi. Bueno, Pablo Ríos no sé dónde está. Susi está en Homestead, Florida. Rosaura Porras también nos entra a saludar en esta mañana. La misionera Marilín dice, Dios te bendiga. Shalom. Está también Eugenia Lecona, Brenda Landrau, Rosita Díaz, que ya la saludé, y Marta Centeno. Más toda la gente que entra acá al chat y obviamente nos saluda. Nosotros tenemos nuestro programa en vivo también en este momento en Claudia Pinson Page. Quiero darles un saludito a las personas que están conectadas en este momento con nosotros. Quiero mandarle un saludito a Piedad Marina Blas, quien también está conectada con nosotros. Jacqueline Gutiérrez, Marianela, María Elena Benítez, Aisla Valeria, Miriam Valencia, CMC Porcelana Fría, Piedad Marina Blas, Eli Castillo y Susana Muñoz, quienes están también conectados a través de nuestra página. Bueno, con todos estos saludos nos vamos, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos hablamos el lunes y Dios nos da vida y salud. Cuídense, por favor, cuidémonos mucho. El COVID es una enfermedad que mata, no es un chiste. Así que, por favor, tomemos conciencia y a seguirnos cuidando. Que tengan todos un día feliz. Chao, bendiciones.